Yo creo que el ministro de Cultura debería culturizarse, en primer lugar, porque en España nunca ha habido colonias, en todo caso ha habido virreinatos y provincias del Imperio Español y debería dejar de comprar la propaganda de la leyenda negra que se viene vendiendo contra la historia de España. Y lo que debería hacer el ministro de Cultura también es preocuparse por preservar y fomentar nuestra cultura y nuestro patrimonio, una cultura envidiada en todo el mundo de una nación que un día fue el epicentro del mundo y que este Gobierno, sin embargo, se afana mucho desde que llegó en desprestigiarlo. Sin embargo, no obstante, tras esa palabrería que soltó el ministro de Cultura, que yo creo que ni siquiera él sabía lo que estaba diciendo, utilizando unas palabras bastante complejas y, en fin, no escondían más que otra cortina de humo para desviar la atención y que no se hable de lo verdaderamente importante que es que este Gobierno va a amnistiar a los golpistas, a los que cometieron actos de terrorismo y frente a esas cortinas de humo es una obligación seguir hablando de la amnistía y seguir hablando de los verdaderos problemas que tiene España.